Están increíbles, y la gente venía aquí a donde me quedé No, con la E-bike, pues yo llevo la Enrique Bike, ¿vale? Veamos, aquí hemos quitado la de toque Llevo años sin bajar por aquí, pero es que no se olvida, tío, ¡no se olvida! Cinco bajadas en una hora Cuidado Hombre chavales, les he tramao, eh Bueno, vamos por la bajada de la cresta Muy pintoresca, muy bonita Tienes variantes que no conozco Vamos por la más conocida que está Muy bonita, muy peligrosa Hoy tiene buen grip Y hay un canelón hecho, muy guapo Zonas oscuras, zonas húmedas y traicioneras Oh my god, ahí está ¿Me puedes hacer un vídeo de cámara ventana aquí? ¿Eh? ¿No dejo mi móvil acá, ahí? Que es muy pintoresca, ahí con los grafitis y todo Sí, sí Ahí Vale, sería fuerte Y cutorescuras No ending No volverbnbnbnbnbnbnbn burn Pro voorzame Tu zm acho No No Verne